Y esta semana vamos a empezar hablando de un tema que seguramente dará muchísimas noticias dentro del Comic Con, pero casi como aperitivo nos acabamos de enterar que una de las películas de antología de las Guerras de las Galaxias va a estar centrada en el joven Han Solo. Y esto es una noticia que simplemente salió a forma de titular y hasta el día de hoy lo único que se tiene confirmado es el hecho que los directores de la película de Lego y las dos de Comando Especial estarán a la cabeza a la vez de que Loren Kasdan, que fue el escritor tanto del Imperio de Contraataca como de Indiana Jones, con lo que tiene una relación muy larga con la gente de Look Up Films, va a estar escribiendo esta película que nos va a llegar en el 2018 si no me equivoco. ¿Qué te parece esta noticia y sobre todo el hecho de que la película esté basada en este personaje que ha sido bastante discutido en estos pocos días que se ha dado a conocer? Sí, igualmente uno de los personajes más icónicos de la historia. Recientemente la revista Empire hizo una encuesta de los mejores personajes del cine de ficción y si no me equivoco estuvo en tercer lugar, en primer lugar Indiana Jones, así que Harrison Ford sin dudas dejó su huella en la cultura popular y una de las preguntas que se desprende de esto de quién puede ser un joven tan solo, como sabemos se ha rumoreado por mucho tiempo que Chris Pratt iba a tomar las riendas de la franquicia de Indiana Jones. Esto estaría dentro también del estudio Disney de alguna manera, pero me imagino yo que van a querer ir todavía más joven porque cuando lo vimos la primera vez en la Guerra de las Galaxias tendría alrededor de 30 años, entonces me supongo que tendría que ser alguien todavía más joven con 20 y pocos años o por lo menos que se vea que tiene apenas 20 y poquitos años no creo que se van a ir tan lejos como los nuevos Spider-Man para hacerlo Han Solo en la secundaria pero igualmente va a estar interesante a quién se puede obtener y la pregunta que a mí me dan estas películas de antología que son precuelas qué pasa si es un exitazo, qué pasa si esta versión de Han Solo con el actor que eligen un muchachito joven es un super hit de taquilla, qué pasa, se termina ahí la franquicia no lo vuelven a llamar para hacer nada más y el estudio se pierde de seguramente seguir lucrando con esa versión, con esa toma Tío, pero pensándolo bien se puede dar una cosa al estilo del joven Indiana Jones que hicieron no sé cuántas temporadas de televisión, digo, historias puede haber o sea que yo, posibilidades de que haya más historias de este personaje no le veo problema Bueno, pero para que se dé lo que vos estás planteando se tienen que ir bastante joven, porque si no se empieza a tocar la línea de tiempo con el episodio 4, una nueva esperanza, New Hope entonces como que el episodio 4 está de alguna manera frenando un poco por el tema de la edad así que si Disney quiere tener la libertad de sacarle jugo a un eventual exitazo de Han Solo tendrían que ir con alguien bastante joven ahí la pregunta es si el público está dispuesto para abrazar esa idea creo que el público joven sí, hay que ver un poco más los fanáticos que se aferran un poco más a la versión que vieron de Han Solo interpretada por Harrison Ford y el tema de los directores este dúo es uno de los que están más solicitados en Hollywood del día de hoy si no me equivoco ellos también van a hacer la versión animada de Spider-Man para Sony siguen adelante un poco ahí reinando en lo que tiene que ver con la franquicia de Lego una de las más importantes para Warner Brothers así que me imagino que será mucha comedia lo que estará predominando en esa historia comedia, aventura y ahora me imagino la posibilidad en un mismo año poder ver a un nuevo Han Solo y un nuevo Indiana Jones en la pantalla grande realmente sería bastante interesante sí, creo que estos directores no solamente estaban con eso sino que también supuestamente iban a hacer un cruce entre Hombres de Negro y Comando Especial y también tenían otra película ahí media en la vuelta pero aparentemente dejaron todo a no ser por el guión de esta película animada del Hombre Araña medio que dejaron todo digo, en pro de hacer esta película de Han Solo de la cual yo sinceramente medio que voy a repetir lo que he dicho anteriormente sobre este tema y ahora le voy a agregar algo pero primero para mí precuelas y la guerra de las galaxias hasta ahora no se han mezclado demasiado bien así que esto es muchas cosas menos una garantía de que tengamos una buena película y lo más importante de todo que realmente se me está hasta tornando curioso al día de hoy es que yo estoy viendo que la guerra de las galaxias está lanzando películas a largo plazo cuando todavía no hemos tenido ni siquiera la primera de este universo digo, por ejemplo DC también hizo lo mismo pero no hizo el anuncio de todo este universo compartido hasta por lo menos tener la de Superman acá recién vamos a tener el episodio 7 a finales de este año digo, dentro de unos meses pero ya están planeando películas después de eso y la verdad que a mí me gustaría tener por lo menos un gustito de qué es lo que va a pasar antes de empezar a planear todo este universo a largo plazo los directores creo que son una buena elección aunque como digo eso también al no saber exactamente qué es lo que está haciendo la gente de Lucasfilm que ahora es más bien Disney y más que otra cosa pero yo no sé si van a tratar de hacer lo mismo que Marvel y asumo que sí que en vez de tener películas de directores son más películas de ejecutivos en donde los directores capaz que acá tienen nombres más importantes de los que se ven en Marvel pero a mi parecer está más por el honor de ser parte de este universo de la guerra de las galaxias que por el control o el estilo propio que le puedan poner a cada una de estas entregas lo que se me ve confirmado primero por el hecho de que ya echaron a un director que iba a estar a cargo de la primera antología y yo me voy a morir y seguramente nos vamos a enterar dentro de unos años pero para mí J.J. Abrams también iba a ser el director del episodio 8 y por todos los problemas y sobre todo atrasos que tuvo con el episodio 7 medio que lo terminaron dejando de lado así que para mí está demostrado con eso a la vez que un dato curioso que me acabo de enterar es que dentro de los cómics que está produciendo la gente de Disney que son las pocas cosas que están quedando como canon dentro de la historia Han Solo tiene una esposa y aparentemente cuando se dieron estos hechos del episodio del 3 al 6 él estaba casado y esto no lo sabíamos terminó apareciendo recién ahora y no sé si es que este detalle lo pusieron para poder desarrollarlo dentro de esta película de Han Solo por separado de la misma forma que ahora se está diciendo que dentro de las películas de antología que hasta ahora aparentemente serán todas secuelas también están tratando de poner la figura de Darth Vader no sé si central pero por lo menos como parte de la trama de todas estas historias ¿te parece que se dé alguna de estas cosas? Es posible es posible que quieran por lo menos en algún momento de estas películas conectarlas un poco con referencias más claras con personajes de de lo que fue la trilogía original igualmente esto de Darth Vader en la película de Rogue One es un rumor que aparentemente aparecería simplemente proyectado como una especie de holograma con esta tecnología que tiene este turista así que sería prácticamente un cameo que haría Darth Vader según este reporte aún no confirmado por Disney y Lucasfilm yo lo que te puedo decir es que todo lo que he visto hasta ahora me está dando bastante confianza en lo que tiene que ver a la hora de de la apuesta de tirar prácticamente seis películas hacia arriba de la mesa es decir vamos a sacar seis películas estás hablando de una propiedad muy popular que tiene su propia convención como es Star Wars que predomina en todo tipo de reuniones de conferencias lo que tenga que ver con ciencia ficción es algo épico que ha sobrevivido a tres preescuelas bastante malas un par de ellas sobre todo horribles espantosas e igualmente el entusiasmo que yo pude palpitar cuando fui a ser parte de la convención de Celebration Star Wars Celebration que hicieron en Anas que hace unos meses atrás gente llorando gente cuando vieron el trailer realmente era algo emocionante que va mucho más allá de simplemente de una propiedad de una película de un libro lo que sea entonces si vas a apostar apostar en Star Wars creo que es de lo más seguro cada vez vamos a estar teniendo más noticias más novedades creo que va a ser una buena película la de J.J. Abrams que el tema que él no hubiera estado para el próximo episodio no sé si necesariamente eso es igual a conflicto tal vez él prefería tener libertad para hacer otras cosas tal vez Lucasfilm también prefería tener esa libertad y decidieron hacer una franquicia al estilo más de Harry Potter que cada película venga y generalmente la dirija a otra persona y le fue muy bien también así que como te digo por ahora más allá de lo de George Trank que lo echaron antes de que empezara a filmar su película de antología creo que en líneas generales podemos tener bastante confianza con esta nueva invasión de la guerra de las galaxias si para mí específicamente con lo que tiene que ver con Darth Vader la verdad que me parece que acá van a tratar de meterlo como sea pues yo el único capítulo que terminé viendo de The Apprentice que es la serie esta de Donald Trump que ahora está tanto en las noticias era una que tenía que ver en donde estos empleados que tenían que ganarse el puesto dentro de este concurso fueron a visitar los estudios de Lucasfilm para ver cómo estaban organizando el episodio 3 y ahí la gente de Lucasfilm le dijo mira nosotros estamos haciendo estas tres precuelas simplemente para poder vender más muñequitos de Darth Vader así que yo asumo que acá también está pasando exactamente lo mismo porque saben que no solamente el potencial a la hora de vender entradas es muy pero muy grande sino que todos los productos relacionados que tienen capaz que les produce 100 veces más ganancias que lo que puedan ser las películas así que yo creo que van a tratar de poner esta figura al frente de toda su campaña y por eso las precuelas o todas las antologías son precuelas para poder incluirlo a él porque como sabemos spoiler alert supuestamente en este episodio 7 ya estaría muerto pero a la vez también en este episodio 7 va a aparecer una figura que va a estar muy parecido a lo que fue Darth Vader que va a ser este personaje de Adam Driver y yo no sé si es que están esperando que él pegue de una manera exactamente igual o mayor como para poder reemplazarlo y capaz que los otros spin-off o películas de antología también se cuenten en forma paralela a los episodios o tal vez en el futuro pero en el caso de que eso no pegue yo creo que el gran motivo de estar haciendo precuelas es el poner a Darth Vader o por lo menos tenerlo como uno de los personajes principales porque definitivamente si bien quieren hacer películas y digo las películas les terminan saliendo muy bien y se crea toda una religión literalmente a raíz de lo que es Star Wars el motivo de que están haciendo esto es hacer un montón de plata y yo creo que Darth Vader es lo que más dólares le puede terminar general fotofilmación 22 video y fotografía profesional 15 años bodas infantiles fotofilmación 22 el origen de tus mejores recuerdos contacto 095 20 9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de Calidad Cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en Cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de Incentivo Cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!